Mami, cari que tu ta' Mami Wow, mami Mami Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tu eres una bellaca yo soy un bellaco eso es lo que nos jonas Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu dato subiera una foto los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, mami cari que tú estás Mami cari que tú estás Mami, 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 m Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte loca, merite y te levite, dale, dale, escondite, no te me arite, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más herido, me paso jangueando, a ver si coincido, ey, y por fin estoy contigo, me nuestra bella quiera, nunca la olvido, ninguna como tú, a mí me ha complacido, tú creas que a todas siempre le digo lo mismo, quiere chingar, pero no quiere en abijo, ey, pero en confesa me confiesa, dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea lo rico que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar. Si tú me lo dices, yo me falto bonito, ay, ay, mami, qué rica tú estás. Mami, qué rica tú estás. Mami. Wow, mami. Mami. Mami, que rica tú estás, mami, y me van a dar resumen, lo que te daste a tu mani, y de una desecho me tumbé, le traigo un bebé, te traigo la flampea. Mami, que rica tú estás, palo de un mil, es culpa de rebelde, y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared, que tú no se debe. Mami, que rica tú estás. Mami. 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 Gracias.